Hay un montón, tío, hay un montón La chavala y la de catapulta Esto no se escapan, tío Estamos cogiendo A4 a dirección Getafe Madrid A4 a dirección Getafe Madrid A4 a dirección Getafe Madrid Cuidado, cuidao, que va a hacer la triquiñuela, tú Vale, vale Sigue, sigue, sigue por aquí, venga, sigue Mira el picoleto Mira el picoleto, ahora han pegado tiros ahí Es que hay tronco Mira el picoleto, se sale Ahí, 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 se empota Cuidao, cuidao, cuidao